Mientras crecen las voces de que el enfrentamiento de Tanuato, Michoacán, tiene varios puntos sin aclarar. Los cuerpos de los pistoleros muertos fueron examinados en Morelia por el Servicio Médico Forense, a donde llegaron por la madrugada del sábado, casi 24 horas después del salvaje enfrentamiento, que dejó 42 sicarios muertos y un policía federal abatido. Todo el fin de semana fue un ir y venir de familiares que esperaban alguna noticia de los cuerpos, pero en el Forense de Morelia no hubo el mayor recato para tratar a un muerto ante tanto cadáver que examinar. Los identificaron por número y así también se lo comunicaron a los familiares que esperaban por ellos. El dolor de los deudos no importó a quienes están acostumbrados a lidiar con la muerte, por el contrario, ahí los estuvieron esperando a escuchar el número de su familiar o pariente. Se sabe que hasta el momento han sido entregados más de 30 cuerpos, pero a las instalaciones del SEMEFO en Morelia siguen llegando personas a bordo de vehículos con placas, en su mayoría del vecino estado de Jalisco, en busca de saber si entre los muertos se encuentra su familiar. Efectivamente han estado identificándose, todavía no se terminan de identificar, igual hay que esperar que tengamos con precisión todos los datos. Mientras tanto la Procuraduría General de la República sigue con el proceso de las investigaciones de este polémico enfrentamiento. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV.